¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy les ofrecemos quién le teme a las abejas ¡Spooky! ¡Dame una mano! Y será mejor que te des prisa ¡Trabaja una mano! ¡Aléjala de mí! ¡No es grandioso! ¡Es un viejo truco! Aquí yo soy el único que hace trucos ¿Lo ves? ¡Te lo dije! ¡Te lo dije que no le gustaría! Y no me gusta decir te lo dije ¡Pero te lo dije! ¡No tengo tiempo para sus bufonadas! Tengo que preparar la poción Es algo muy especial Que hará que me deshaga De esos entrometidos pegajosos ¡Hay una abeja en mi sótano! Ya casi la tengo Ya casi es mía Ay, eres un tonto No la atrapaste ¡Ay, no, no! ¡Vas a hacer caravana con sombrero ajeno! ¡Tanga, maranga! ¡Ay, me haces cosquillas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Y ahora la aplastaré ¡No esperen! ¡Oh! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! ¡Aa! Lo siento, jefecito Creí que quería que aplastara a la abeja Tengo una mejor idea ¡Dame esa abeja, cabeza hueca! Sí Podría funcionar Esta será mi creación más grande Al menos hasta la próxima Sinceramente odio la parte del ozono Yo también Hubiéramos conseguido dobles para esta escena Abejorro fuerte Abejorro poderoso Haz todo lo que tengas que hacer Lo llamaré ¡Súper Abejorro! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Ay! Es maravilloso Creo que declararé este día como día nacional de Guggengrine Spoke Spoke Te encargarás del entrenamiento del Abejorro Dile lo repugnante y espantoso que es ese muchacho ¡Ay! ¡Claro, jefe! Este es Chris Carter Y no nos gusta en absoluto ¡Queremos que lo atrapes y lo traigas aquí! ¿Eh? ¡Ay! ¡No la fotografía! ¡No papanatas con alas! ¡Queremos al verdadero! ¡Ay! Lo intentaré de nuevo Escucha Lo que queremos es Que el trato es que ¿Para qué queremos atrapar a ese muchacho, jefe? Para que los tontos pegajosos intenten su rescate Les tendremos una trampa Y acabaremos con esos mojicatos de una vez por todas ¡Ahora a volar! Oye, cambia de canal Quiero ver el CBC Pero primero vamos a ver el concierto de rock Además, me gustan esos greñudos Pero no su música El sujeto desafina Y toca con los pies Sí, 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 con los pies Nunca se los ha lavado Es muy cool ¡Miren eso! Una película de charros contra gángsters Sí, charros contra gángsters Apuesto que tampoco se lavan los pies ¡Qué cool! ¡Oh, los indios! Esos me encantan ¡Ay, quiero ver las telenovelas! ¡Yo en fútbol! ¡No, no, no, no! ¡Y es telenovela de rock! Oigan, solo hoy sábado puedo levantarme tarde ¿Quieren callarse? ¡Oh, arigatomasaika! ¡Saca tu moto, suizuki! ¡Choca! ¡Hare que se callen! ¡Ah, sí! ¡Tú y cuántos más, compadre! ¡Ay! ¡Ah, se los advertí! ¡Ah! 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 Lo siento, no quise despertarte ¡Ah! ¡Ay! No, no lo hiciste, siempre despierto Bueno, sí, ahora estoy despierto Y realmente no ¡Vaya, hasta que te conozco una con zapatos! ¿Dijiste algo? No, no, no fui yo Eh, digo ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! ¿Hay alguien ahí contigo? Eh, no, estoy solo ¡Háganse! ¡Hola, preciosa! ¿Quieres ir a tomar un helado conmigo o al cine? ¡Ah! 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 ¡Ponte esto! ¡Linda gorra! ¿Cómo te llamas? Eh, Chris Chris Carter Soy Samantha Reynolds Acabamos de mudarnos porque papá fue transferido Será el nuevo presidente del banco estatal ¿Te devuelvo tu gorra? Dile que sí ¡Dile que no! Eh, no ¡Ah! Te la devolveré luego ¡Adiós! ¡Qué linda! Eso mismo iba a decir Y de hecho lo diré ahora ¡Vaya! ¡Oye, amiga! ¡Es hora de levantarse! ¡Estoy, escóndanse! ¿Qué estás haciendo? Eh, nada Pues harás algo Mamá y papá quieren los patios limpios Yo ya sé el de enfrente Así que tú harás el de atrás Gracias Escogiste el fácil Ya conoces el refrán El gusano se come al pájaro El pájaro es el que se come al gusano Pero en tu caso Quizá tengas razón Genial Este va a ser un sábado fastidioso ¡Ánimo! No te preocupes No teme a chicopales Te ayudaremos Eso es lo que me preocupa Todo me dejó este patio Estas abejas son peligrosas Amigos ¡Mírenme! ¡Vean lo que voy a hacer! ¡Chihuahua es una obra maestra! ¿No lo creen? ¡Vincent Van Groot! ¡Cuidado! ¡Pelicrosas! ¡Desconéctalo! ¡Desconéctalo! ¡Estás demasiado cerca del panal! ¡No conocí a mi propio voltaje! Tenemos que alejarnos de estas abejas ¡Chris! ¿Eres tú? ¡Hola, Sammy! Siempre pareces estar preocupado Como si hablaras con alguien Solo que no hay nadie aquí ¿Ya terminaste con el patio, hermanito? ¡Oye! Ay, ese es Todd, mi hermano mayor Bueno, al menos eso dice él Pero yo creo que es un experimento secreto del gobierno Bueno, y les falló No parece un experimento Hola, Todd, soy Sammy Hola Quizá más tarde tú y yo Podríamos, no sé Quizá dar un paseo en mi jeep Oye, ¿no tenías algo que hacer? ¿Bajo una roca? ¿Quién escribe tus chistes? Termina con el patio, ardilla Y tal vez tú y yo nos veamos después ¡Atrápalo! ¡Y tráelo! ¿Este barrio está cerca del aeropuerto? ¡No! ¡Auxilio! ¡Ayúdame, Clint! ¡Auxilio! ¡Es un ave! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es una abejota y se llevó a Sammy! O esa abeja tomó una sobredosis de polen O es una mala jugada de Guggingran Tenemos que hacer algo, amigos Yo digo que sigamos a la abeja desarrollada Y a la señorita que se llevó Pero es el jeep de Todd Se enfurecerá si nos subimos Eso es algo que me tiene sin cuidado, muchacho ¡Vamos por ella! ¡Aaah! ¡Jucaracho móvil! ¡Perdito! ¡Vamos al rescate! ¡Sujétense! ¡Sip! ¿Qué ocurre, amigos? Chihuahuas, creo que no me siento muy bien No creo que sea por mi forma de conducir, también yo me siento mal Oh, no, olvidaron recargarse antes de salir ¡No! ¿Qué quiere decir fin del camino? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Vaya aterrizaje! ¡Chinampinas, qué emocionante! ¡Qué conductor! Recárguense, amigos, debemos encontrar a Arreca Gigante y rescatar a Sammy ¡Oh! Me siento mucho mejor Yo también, compadre Pues yo también, pero voy a bajarlos Tal vez no es una buena idea ¡Cuidado! Yo me haré cargo ¡Electrizante, ¿no creen? Es terrible no tener idea de dónde puede estar Sammy Sí, lo más terrible es que tal vez la miel le haga daño Pero hay algo que realmente me preocupa ¿Por qué la abejota se llevó a Sammy? No entiendo ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Muy bien, la clase va a empezar ¿Vol? ¿Contesta? Porque creyó que se llevaba a Chris Y Guggengrime quería a Chris para que fuéramos a rescatarlo y poder atraparnos Prueba superada, la clase acabó Guggengrime, espera que la rescatemos Y no voy a decepcionarlo ¿Vienen conmigo? ¡Shhh! ¡Vay! ¡Voy! 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 Inutil, incompetente Eres, eres... Eres un superúdano Oye, ¿eso es un cumplido o un insulto? Te pedía hacer algo verdaderamente simple Entrenar al abejorro y traerme a Chris Carter ¡Y fallaste! Tonto, fallaste, corazón, fallaste Yo soy el que da aquí las reprimendas De todos modos, ¿quién eres tú? Lo lamento, pero no le daré mi nombre a un odioso calvo que me ha secuestrado ¡No soy calvo! Entonces tendremos que descubrir quién eres tú Mírame al ojo Vas a revelármelo todo Yo voy a revelar todo Papá fue transferido y será el nuevo presidente del banco estatal ¡Su padre es dueño del banco! ¡Su padre es dueño del banco! ¡Grandioso! ¡Renegociaré mi tarjeta de crédito! ¡No, cabeza fueca! ¡Sólo haremos un retiro! Con ese dinero podré construir un enorme horno supermágico Y haré miles de pociones al instante ¡Nada podrá detenerme! Aquí está Banco estatal, calle Main 55 Lo lamentarás cuando Cris venga por ti Por supuesto, Cris vendrá a rescatarte ¡Es perfecto! Debemos preparar una bienvenida para Cris y sus amigos los pegajosos ¡Soy un genio! ¡Oh, soy un genio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y qué vamos a hacer con todo este tiradero, profesor? Voy a preparar una pequeña fiesta sorpresa para el chico y esos infantiles melintrosos ¡Ay, esa vez me gusta! ¡Me encanta las fiestas! ¡Bien, bien! ¡Casi listo! Quiero asegurarme de que estas hojas estén en posición cuando eleven la palanca ¿Esta palanca, profesor? Tengo que liberar un poco la tensión de la soga Están ahí adentro ¿Vamos por ellos? Espera, espera, necesitamos un plan Napolitano, por favor Dijo plan, no plan ¡Yo tengo uno! ¡A la carga! ¡Jocos! ¡Bolt! ¡T3! ¡Oh, no! El Dr. Livingstone, supongo Gran plan Creo que era genial, excepto por esta última parte ¡Chris! ¡Cuidado con las abejas! ¡Ay, debo ayudarlos! ¡No puedes hacerlo! ¡Ya no hay tiempo! ¡Nos caeremos! Y no será un buen espectáculo Prefiero no ver No te alarmes Pareceremos manzanas rojas con caramelo No, ¿qué puedo hacer? Deja de quejarte de mi sobrepeso Además, ya casi llegamos Ahí está el banco estatal, profesor ¡Abajo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! Debo alejar esas abejas Ahora, como digo a los controles ¡Deprisa, Chris! ¡No te saldrás con la tuya! Te equivocas, niña Yo tengo los sesos Y ellos tienen la fuerza Sí ¿Qué pasó, Chris? Ya lo tengo Tifli ¿Puedes subir por la soga? Bien Ahora cruza la viga a la pared Puedes hacerlo, pequeña Ahora brinca el tablero de control Y baja la palanca ¡Rápido! ¡Listo! Vamos, amigos Tenemos que descubrir Dónde se llevó Gungin Grae Masami Solo una cosa, señor El director está abierto En el listado de bancos Podría ser una pista Por supuesto Sammy dijo que su papá Era el presidente Del banco estatal Vamos, amigos No le quiero echar a perder La fiesta, profesor Pero alguien viene Diles que se vayan El banco está cerrado ¡Lárame aquí! ¡No hay pan duro! ¿Y ahora cómo entramos? Tratando de abrir la puerta ¿Tienes alguna galsúa Además de algún destornillador? ¡Tengo esto! ¡No! ¡Cuidado! Creí que los chicos educados Tocaban antes de entrar Sammy, ¿estás bien? Te lo diré después ¡Cuidado! ¡Ve la cara! ¿Te gustan las emociones fuertes? ¡Ay! ¡Se me chamuscaron las ideas! ¡Bichos! ¡Bichos gigantes! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Son horribles! Ah, parecen un poco pegajosos Pero son mis amigos Son escurridizos y justicieros ¿Escurridizos? Son... Ah, mejor te explico después Unas cuantas vueltecitas ¡Y vámonos que aquí espantan jefe! ¡Este banco da un mal servicio! ¡Están escapando! Déjenlos ir amigos Tenemos que saber si Sammy está bien No sé de dónde vienen ustedes tres Pero salvaron el banco de papá No son tan horribles como lucen De hecho, son un poco guapos Y tú salvaste mi vida Y tú salvaste mi vida, Chris Gracias Robo de banco impedido por héroes misteriosos ¿Quiénes nos llaman misteriosos? Bueno, aún somos héroes Aunque nadie lo sepa Yo lo sé Ustedes son mis héroes Tú también, Tifli Saben, creí que mudarme aquí sería aburrido Pero tengo la impresión De que esto será el principio De una hermosa amistad Las ocasiones especiales Piden almuerzos especiales Prueba un poco de mi especialidad Nueces con miel Ah, no Más miel no Gracias No